Buenas tardes a todos, sábado 23 de noviembre, una vez más una tarde extraordinaria en Económicas Lomas. En este caso vamos a tener un testimonio de una práctica profesional supervisada que desde el punto de vista de la cátedra realmente es muy gratificante que se puede hacer. Yo hubiese querido hacer este trabajo práctico cuando era alumno, que tiene que ver desarrollar un trabajo sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes. La última práctica profesional supervisada del Seminario de Dirección General básicamente versa sobre desarrollar un plan de desarrollo personal y profesional, lo cual pone a cada uno en una situación de aplicar todos los conocimientos a uno mismo, tal vez el caso más importante junto de la familia que uno tenga en la vida. ¿A quién tenemos que escuchar? A cada uno de los protagonistas, a cada uno de los alumnos de este seminario. Así que vamos a comenzar con el testimonio muy breve, 15 segundos, donde cada uno de ellos nos va a decir qué aprendizajes, qué conclusiones sacó de este ejercicio tan valioso. Vamos a comenzar con Hernán. Bueno, en mi caso la PPS me sirvió para poder fomentar el autoconocimiento, el aprendizaje, para poder conocer mis fortalezas y mis debilidades, para poder generar también un FODA propio que nunca lo había hecho y para poder plantear en distintos periodos de tiempo un futuro proyectado. Qué lindo, Hernán. Carolina. También la aplicación por plenar de herramientas que estamos acostumbrados siempre en todos estos años a aplicarlo a distintas organizaciones por primera vez a nivel personal y también identificar qué es lo que nos moviliza, hace una introspección para sacar nuestra mejor versión. Qué bueno, Carolina. Tamara. A mí particularmente autoconocerme, tener un plan a futuro, una visión sistemática y bueno, el tema del FODA que es muy importante, es un aprendizaje que no se da en otros lugares. Nunca lo has hecho para vos. Lo hiciste para empresas, pero no para vos. Muy bueno. Carlos. Sí, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora, donde podemos proyectar nuestro futuro a mediano, corto y largo plazo, donde podemos tratar nuestro plan de acción y tal vez en un futuro poder ver cuáles fueron las brechas con nuestros objetivos que planteamos. Qué bueno, muy bueno. Esto sigue, no termina acá. Qué lindo. Espero que vengas dentro de 10 años y nos digas que hiciste todos tus sueños y más de ellos. Santiago, eso para todos igual. Bueno, personalmente también uno siempre tiende a analizar cuestiones ajenas o empresas o otras cosas y nunca uno mismo, así que fue una experiencia muy positiva y una práctica muy positiva y favorable para conocerse a uno mismo. Excelente. Qué lindo. Bueno, vamos por aquí, vamos hasta Kiara. A ver. Se me dio el que planteé cosas que antes no había pensado. Muy bien. A Yelen. El autoconocimiento para poder materializar aquellas acciones y aquellas habilidades que tengo que adquirir, pero por sobre todo para poder alcanzar el futuro deseado. Qué bueno, Vero. La importancia de soñar, de saber qué cosas tengo que mejorar y construir para poder alcanzar mis sueños. Bien. Daniel. Creo que, bueno, el trabajo fue un disparador. Tanto emociones como, de alguna manera, fijar nuevas metas o replantearlas que uno tenía fijadas. Y por otro lado, bueno, tener la posibilidad de reafirmar por qué pasó por lo más y compro la idea. Excelente. Eliana. Bueno, esta actividad me sirvió para realizar una mirada introspectiva en lo personal y con esto lograr el autoconocimiento que es clave para fijar el rumbo de nuestra profesión y para la toma de decisiones. Qué bueno. Cecilia. Esta práctica lo que me permitió es tener una visión personal, identificar mis fortalezas y debilidades, poder plantearme objetivos para alcanzar y de esta forma lograr una autosuperación profesional y personal. Bueno, excelente. Cristian. Bueno, a mí esta PPS me permitió, digamos, que no solo conocer mis limitaciones, sino también saber que si planeamos nuestros objetivos y trabajamos duro para ellos, es improbable que los cumplan. Perfecto. Joaquín. Bueno, esta experiencia a mí me permitió plasmar tanto mis objetivos como mis sueños, en un plazo de corto plazo, mediano y largo plazo, como así también identificar cuáles son las fortalezas por las cuales me puedo apalancar y también identificar las debilidades que tengo que mejorar. Perfecto. Maxi. Bueno, el trabajo de autoconocimiento me permitió realizar por primera vez un plan concreto de acción tanto para metas personales como profesionales a corto, mediano y largo plazo. Identificar fortalezas, identificar debilidades y saber en qué me tengo a apalancar para llegar a esas metas y qué tengo que mejorar para poder cumplirlos. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo escuchar que es por primera vez, porque entonces es un trabajo inspirador. Antonella. A mí me permitió poder proyectarme a futuro profesionalmente y poder también encontrar cuáles son tanto mis habilidades como también fortalezas. Qué bueno. Cintia. Para mí fue una experiencia bastante desafiante. No es fácil autocriticarse y identificarse como es uno y me sirvió para saber quién soy, quién quiero ser profesionalmente y personalmente. Buenísimo. Federico. Bueno, esta práctica me permitió más que nada el pensamiento a largo plazo, ver mis debilidades, las fortalezas que tengo para cumplir los objetivos que tengo, la misión. Más que nada eso. Buenísimo. Ferrer. Me permitió aprovechar los conocimientos de la cátedra y ponerme en la situación de dónde vengo, dónde estoy y hasta dónde quiero ir. Excelente. Seguí el... Bueno, fue mi primera experiencia de autoconocimiento, de apariencia sencilla, pero de ejecución compleja, porque no es tan fácil autoconocerse. Tuve que consultar a terceros y llegué a la conclusión de que con esfuerzo, pasión y eso se llega a las metas logradas. Perfecto. Bueno, para mí fue un total desafío. Primero autoconocerme, saber qué quiero, a dónde quiero llegar. Llegar. Qué pasos tengo que seguir para eso, cuáles son mis debilidades, mis fortalezas. Y saber que si quiero llegar a un lugar, realmente tengo que ir a buscarlo, que nadie va a venir a dármelo. Perfecto. Lucía. Para mí fue muy enriquecedor, como un regalo, porque es un trabajo para nosotros mismos y dentro de un ritmo tan rápido y más exigente, me permitió como frenar y autoconocerme y plantear la acción que yo quiero como para lograr mi futuro deseado. Perfecto. Qué bueno. Voy a que se hagan muchos más regalos. Vamos a poner más prácticos. La primera vez en 35 años me descolocaste que un práctico es un regalo, pero lo interpretaste muy bien, porque esa es la filosofía. Es un regalo. Excelente. Esta práctica me permitió autoconocerme y poder realizar un plan, proyectarme a futuro, en base a mis objetivos profesionales y fortalezas y debilidades que puede cubrir con este trabajo y todo lo que tengo que hacer para poder lograrme. Perfecto. Nacho. Bueno, lo considero una herramienta muy útil para mi futuro y que me va a servir también luego de terminar la carrera pronto, si Dios quiere. Bueno, me permitió un proceso de autoconocimiento que también me sirvió para identificar mis debilidades y fortalezas que quizás no me daba cuenta, pero como lo consulté con otras personas, me sirve para decir, bueno, esta es mi situación hoy y a dónde quiero llegar al corto, mediano y largo plazo y cómo tengo que hacerlo y poder trabajar sobre todo eso. Muchísimas gracias. Todos los testimonios son realmente muy, muy agradables. Es difícil definir cada uno de ellos, sobre todo en pocos segundos, como ustedes lo hicieron. Bueno, me impactó lo de Lucía porque creo que como metáfora sirve, es un regalo que se hicieron. Y fundamentalmente este trabajo práctico no tiene corrección porque es para ustedes y es para ejecutar durante la vida profesional y también lo personal, porque si bien el práctico hace énfasis en lo profesional, también la idea es inspirarnos en lo personal, pero bueno, respetamos mucho el plano personal y ustedes son los que realmente son artífices y arquitectos de su propio destino. Creo que hay que hacer que las cosas pasen y ustedes son profesionales y tienen los elementos. Después, bueno, la vida nos lleva por distintos caminos. Desde el punto de vista de la práctica profesional, creo que muchas veces ignoramos los profesionales que podemos aplicar las herramientas a nosotros mismos pero creo que es muy, muy importante hacerlo. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos y bueno, espero que se puedan cumplir los sueños que cada uno ha cristalizado en cada uno de los respectivos planes profesionales y personales. Una vez más, una tarde memorable en Económicas Lomas con invitados especiales que ahora vamos a aclarar, pero vamos a hacer el cierre de esta presentación de la práctica profesional supervisada, en este caso referido al plan de desarrollo personal y profesional. Lomas, Lomas, Lomas.